Y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.hoy Seguimos con GTA V ¡Oba! Pero en este caso estamos en PC Como pueden ver Lamentablemente se me rompió el shopping del Play, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué no te compras otro? Porque no tengo más de 4 millones de suscriptores Es muy fácil Lo que pasa es que, más bien, creo que tiene arreglo Lo voy a tratar de desarmar apenas termine de grabar esto Lo voy a desarmar porque me parece que la batería Ayer anduvo lo más bien, de un día para el otro se enloqueció Pero, ¿se enloqueció? No, no responde No sé lo que le pasa, lo traté de reiniciar ¡No! ¡Oba! No funciona, la primera persona está impresionante No sé, no responde Lo dejé cargando, a ver si era la batería Nada, nada, nada Más bien, esto es bueno para ustedes Porque hay mucha gente que también me está pidiendo que suba de PC Así que vamos a subir más de PC Vamos a tratar de hacer un directo Si todo sale bien, de noche no vamos a hacer directo de PC Suena raro ¿Pero por qué? Porque si todo sale bien, subimos de PlayStation 3 Y eso quiere decir que arreglé el mando ¿Cómo les quedó el cuerpo? Si no, bueno, vamos a tener de PC Y van a tener un par de juguitos más que me están pidiendo Me están pidiendo mucho que suba acá los Duty Advance Que suba el modo historia Porque nosotros ya estábamos subiendo Me están pidiendo que suba Destiny Pero bueno, sin el Justin como que mucho no voy a poder hacer Tengo pensado bajando en computadora Y jugar la historia Eso sí Lo estuve viendo en computadora Se ve bastante bien Pero me cago en tu vieja y tu tía la ve Un panto todavía El auto más chico me lo vengo a chocar yo Pero bueno, vamos a seguir A lo que trae el video A lo que les vengo a contar en el video Es eso prácticamente lo del mando Así que Mejor para ustedes Porque mucha gente me está pidiendo varios jueguitos nuevos Que no suba tanto Es verdad Estamos subiendo mucho 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 GTA Mucho GTA Entonces Mucho GTA de Playstation 3 Mucha gente me está pidiendo de PC Me están pidiendo Call of Duty Me están pidiendo el Guerras Modernas 3 también El 2, perdón Me pidieron el 3 Pero si no subo el 2 Como que no tiene gracia Y bueno Nada más que eso Nos volvemos a encontrar en el próximo video para Tutoriales.v Hasta la próxima Chao